¿Qué pasó mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de una excelente película de horror y ciencia ficción de origen ruso publicada en el año 2020, Sputnik, una obra que es interesante no sólo por su principal antagonista, sino porque además no se corta a la hora de introducir temas complejos para lo que solemos ver en este medio, como el cortisol y la enfermedad de Addison, que tienen cierto rol en la trama. En este video le daremos una explicación realista a las capacidades de la forma de vida extraterrestre que podemos ver en esta película y analizaremos el papel que el cortisol y otras hormonas juegan en la fisiología de este organismo y en cómo éste es capaz de establecer una relación simbiótica de codependencia con su huésped. Pero primero, como es costumbre, pongámonos en contexto. Los eventos de Sputnik transcurren en el año 1983 en la Unión Soviética, donde tras un misterioso accidente, una misión aeroespacial tripulada por dos cosmonautas pierde las telecomunicaciones para después estrellarse en la República Soviética de Kazajistán. En el más puro estilo soviético, el accidente es encubierto como un éxito ante el público, cuando lo cierto es que uno de los tripulantes yace al borde de la muerte, mientras que el otro, Konstantin Beshnyakov, aparentemente sufre de amnesia y heridas graves que comienzan a sanar de forma anormalmente rápida. Después de que un miembro del equipo médico encargado de vigilar a los supervivientes fuese brutalmente atacado, queda claro que algo más se estrelló junto con los cosmonautas, una criatura que ahora vive en el interior de Konstantin. Se trata de una forma de vida extraterrestre que, para subsistir en el entorno hostil que le representa a la Tierra, se refugia en el interior de un hospedador, donde descansa y se protege durante la mayor parte del día, al tiempo que produce distintas sustancias capaces de mejorar la capacidad de regeneración, la fuerza y la resistencia del cuerpo que le da cobijo. Solo abandona su refugio por las noches, alrededor de las 3 de la mañana, cuando sale de casa. Anatómicamente es un organismo bastante único que va cambiando a lo largo de la película. Si estos cambios son netamente una respuesta adaptativa, o si en su lugar son parte del proceso de maduración natural de esta especie, es algo que no queda del todo claro. A nivel general podemos ver que posee 3 pares de extremidades de forma similar a los insectos, aunque el par más caudal, el que se encuentra más lejano de la cabeza, en un principio se encuentra atrofiado y se arrastra por el suelo, aunque a medida que esta criatura se desarrolla, se torna funcional, lo que le da una agilidad sorprendente a la hora de cazar. Por otro lado, la cabeza posee un par de crestas laterales cuya función no queda clara. Podría ser alguna clase de órgano sensorial o parte del sistema nervioso central. En cualquier caso, su principal sentido parece ser la vista. Posee 8 ojos, lo que en cierta medida recuerda a una araña, y esto, sumado al número de patas, podrían llevar a pensar que se trata de una forma de artrópodo. Sin embargo, en lugar de exoesqueleto o cutícula, el cuerpo de este organismo se encuentra recubierto de una superficie mucosa pálida que sirve de barrera protectora y que a su vez produce abundantes secreciones, probablemente orientadas a proteger a esta criatura de las secreciones ácidas a las que se expone al vivir entre el estómago y el esófago de su hospedador. La boca de esta criatura se extiende por una buena parte de la longitud de su cuerpo, formando una gran hendidura en la región ventral que suele mantenerse cerrada. En el polo cefálico, el más cercano a la cabeza, podemos encontrar varios dientes afilados capaces de penetrar con facilidad un traje protector, de provocar daños importantes e incluso mutilaciones. A nivel funcional, se trata de un organismo inteligente capaz de diferenciar entre aliados y enemigos y capaz de evadir el uso de armas de fuego. Una facultad que podría estar relacionada a la propia inteligencia del hospedador y una suerte de enlace telepático del que hablaremos más adelante. Pero sin dudas, el aspecto fisiológico más interesante de este organismo está en su capacidad para formar un vínculo simbiótico con su hospedador, en el que éste obtiene fuerza, resistencia y una capacidad de regeneración mejoradas a cambio de hacerse dependiente de la presencia de esta criatura en su cuerpo para sobrevivir. Para ponerlo en pocas palabras, el alien y el hospedador enferman y mueren si se les separa por mucho tiempo. Esta relación simbiótica podría explicarse a través de otra de las capacidades de este organismo. Según reporta uno de los científicos encargado de su estudio e investigación, esta criatura, en cierta medida, es capaz de alimentarse de una hormona producida por el cuerpo humano, el cortisol. El cortisol es un esteroide, un término que suele relacionarse a hormonas como la testosterona, famosa por inducir crecimiento muscular, cuando lo cierto es que un esteroide es toda molécula derivada de la estructura de nuestro viejo amigo, el ciclopentano peridrofenantreno, conocido sencillamente como esterano. Varios grupos de hormonas importantes son esteroides, como los andrógenos, responsables del desarrollo de las características sexuales masculinas. El mejor ejemplo en este caso sería la ya mencionada testosterona, pero entre las hormonas esteroideas también tenemos a los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, entre las que sobresale el estradiol, y los progestágenos, responsables de mantener el embarazo, cuyo ejemplo por excelencia sería la progesterona. Y dentro de las hormonas esteroideas, el cortisol pertenece a un grupo conocido como glucocorticoides, hormonas producidas en la corteza, de allí el nombre, de un par de glándulas, las glándulas suprarrenales, que a pesar de ser poco apreciadas, son indispensables para la vida. Puedes sobrevivir sin testículos u ovarios, y por tanto sin testosterona ni estradiol, pero no puedes sobrevivir sin glándulas suprarrenales ni cortisol. Esta hormona sirve para darle capacidad de adaptación a nuestro cuerpo ante situaciones de estrés, y lo hace a través de mecanismos muy diversos que de una forma u otra involucran desde la producción de melanina en la piel hasta la formación de los huesos, pasando por la secreción de endorfinas, el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, el agua, el sodio, e incluso y particularmente el funcionamiento del sistema inmune. El cortisol actúa en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, activando y desactivando distintos genes en función de qué célula se trate. Al hablar de todos estos procesos, se sale por mucho del enfoque de este video, y es un tema del que podría hablar en un futuro, por lo que si les interesa un video dedicado a esta hormona y sus complejos mecanismos de regulación, háganmelo saber en los comentarios. Pero, para ponerlo sencillo, podríamos decir que el cortisol, en cierta medida, potencia las capacidades de muchas sustancias y hormonas. Un buen ejemplo de esto es la noradrenalina y la angiotensina 2, hormonas que se caracterizan, entre otras cosas, por elevar la presión arterial. Estos efectos, en ausencia de cortisol, son débiles, por lo que la acción de la noradrenalina y la angiotensina, por lo menos en este aspecto, depende a su vez de los efectos del cortisol. Esta clase de interacciones, en las que el cortisol potencia a otra hormona o señal biológica, ocurren en otros muchos sistemas de nuestro cuerpo, hasta tal punto que una persona con niveles demasiado bajos de esta hormona, no podría sobrevivir al simple hecho de pasar de una habitación cálida a otra fría. En ausencia de cortisol, los mecanismos que mantienen el equilibrio de nuestros cuerpos se saldrían de control ante situaciones de estrés fisiológico que serían perfectamente manejables para una persona sana. No quiero divagar, lo importante para fines de este video es que nuestro cuerpo sin cortisol no puede sobrevivir, y el hecho de que el alien se alimente de esta hormona, o que por lo menos la absorba y acumule, podría ser una buena explicación para cómo es capaz de hacer que un ser humano normal se haga dependiente de su presencia para sobrevivir. Este alien sencillamente tendría que reemplazar a las glándulas suprarrenales como principal fuente de cortisol en su hospedador para crear este vínculo. Ahora, esto implicaría en primer lugar que el alien tendría que producir su propio cortisol, o como nos mencionan en la película, robarlo. La forma en la que esta criatura caza involucra causar miedo y estrés sobre sus víctimas, precisamente para que éstas liberen cortisol al torrente sanguíneo, para así absorberlo a la hora de alimentarse. En un sentido metafórico podríamos decir que esta forma de vida se alimenta del miedo y el estrés de sus víctimas. Sin embargo, producir o robar cortisol es solo una parte. Para establecer dependencia en su hospedador, este mecanismo también tendría que sacar de funcionamiento a las glándulas suprarrenales para quitarle su independencia. Y esto no solo es posible, sino que también es relativamente sencillo debido a la forma en la que se regula la secreción de esta hormona en nuestro cuerpo, un mecanismo que se conoce como retroalimentación negativa. Me explico. La secreción de cortisol depende de otra hormona, la corticotropina producida en la hipófisis, cuya producción a su vez depende de la corticorrelina producida en el hipotálamo. El hipotálamo produce corticorrelina, que induce la producción de corticotropina, que induce la producción de cortisol, y el cortisol a su vez inhibe la producción de estas dos hormonas. De esta forma, si los niveles de cortisol suben por encima de lo normal, se inhibe la producción de corticorrelina y corticotropina, y sin estas hormonas, la glándula suprarrenal disminuye su producción de cortisol, cuyos niveles, por tanto, caerían hacia la normalidad. Lo contrario también es cierto. Si los niveles de cortisol son menores de lo normal, deja de inhibirse la producción de corticorrelina y corticotropina, por lo que estas aumentan sus niveles, induciendo una mayor producción de cortisol, que entonces vuelve a alzarse hacia la normalidad. Es un sistema que se regula a sí mismo, en el que el producto final, el cortisol, mantiene los niveles de los productos iniciales y viceversa. Ahora, si se inyecta cortisol a una persona desde una fuente externa, el hipotálamo y la hipófisis dejarán de producir corticorrelina y corticotropina al percibir los niveles anormalmente altos de cortisol. Y como dijimos antes, sin corticorrelina ni corticotropina, la glándula suprarrenal deja de producir cortisol. Pero, si el cortisol está siendo administrado desde una fuente externa, realmente da igual, los niveles elevados no se van a corregir. Por eso es que los glucocorticoides pueden provocar dependencia cuando se usan como medicamentos, porque alteran este sistema de regulación. Hacen que la glándula suprarrenal dejen de producir cortisol natural, y cuando se suspende el medicamento, ya la glándula no responde, y el paciente puede entrar en una insuficiencia suprarrenal. Este pierde la capacidad de producir cortisol, porque el uso de una fuente externa ha dejado inhibida a la glándula. Si el alien funciona como una fuente de cortisol externa para su hospedador, podría dejarlo en un estado de insuficiencia suprarrenal, que le haría dependiente de su presencia para sobrevivir. Ahora, más allá del cortisol, no hay nada que le impida a esta forma de vida hacer lo mismo con otras hormonas. Podría ser que las mejoras en la fuerza, regeneración y resistencia que esta criatura induce en su hospedador se deban a que hace precisamente lo mismo con otras sustancias. Testosterona, hormonas del crecimiento, hormonas de ideas y un largo etcétera de compuestos biológicos se regulan, tal cual como el cortisol, a través de un sistema de retroalimentación negativa, por lo que serían susceptibles de ser utilizados en la misma manera. El alien reemplazaría a la mayoría de las glándulas del cuerpo de su hospedador, proporcionándole niveles más elevados o más reducidos de distintas hormonas y sustancias según sea necesario para asegurarse de que éste se encuentra en la mejor condición posible. Al mismo tiempo, le crearía una dependencia terrible que sin el soporte farmacológico adecuado le llevarían a la muerte. Otro detalle que hay que tener en cuenta es el hecho de que esta criatura abandona a su hospedador por un corto pero creciente periodo de tiempo alrededor de las 3 de la mañana. Precisamente, es en ese marco de tiempo que el cuerpo humano necesita menos cortisol para mantener sus funciones. Los niveles de esta hormona varían a lo largo del día y son mínimos durante el sueño y máximos a la hora de despertar, precisamente para ayudar a nuestro cuerpo a soportar el estrés fisiológico que supone levantarse después de haber ayunado toda la noche. El hecho de que este organismo sea capaz de usar de esta manera la fisiología humana podría indicar que está relacionado de alguna manera con la vida en la Tierra. Quizás sea el último ejemplar de una especie antigua que, en un cataclismo como el impacto de un meteorito, quedó orbitando el planeta en un estado de hibernación o criptobiosis. Probablemente se trate de una cría, lo que explicaría los cambios paulatinos que desarrolla a lo largo de la película. Pasando a otro tema, tenemos que parece haber una cierta capacidad de comunicación telepática o de control entre el simbionte y su hospedador, pero no queda del todo claro. Parecen compartir recuerdos e incluso cierta intencionalidad, pero es difícil saber si se trata de algo psicológico o de una comunicación real. En cualquier caso, en el video de los protos, hablo sobre cómo podría funcionar una forma realista de comunicación telepática. Creo que este video me ha quedado más denso que de costumbre, pero aún así espero que les haya gustado. Recuerden que pueden apoyarme en Patreon o en la sección de miembros del canal. Muchas gracias a quienes ya lo hacen y no se olviden de alimentar al algoritmo con un comentario. Yo me despido mi gente y nos vemos en el siguiente video.